¡Suscríbete al canal! 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 reto. ¿Qué tal ustedes son para doblar ropa? Yo soy muy buena, pero con una manita de madera, ¿no, hijo? Yo creo que ella tiene mucha... Pero ropa de bebé... Ah, ropa de bebé, él me debe ganar en eso. Yo soy muy práctica, pero la verdad es que está difícil. ¿Y nos van a ayudar ustedes? Claro. Vamos a hacer parejas. Bueno, ya estamos aquí en parejas. Vamos a hacer el equipo que tenga más ropa doblada en cuatro partes. ¿Cómo dijo? Porque tiene que estar en cuatro dobleces. Entre más ropa tenga, es el equipo que va a ganar. ¿De acuerdo? Preparados. Y el reto comienza. El reto comienza en tres, dos, uno. ¡Vámonos, vámonos! Oye, espérate. Vamos a volar la ropita en cuatro. A ver, en cuatro. ¿Cuánto es lo que estás haciendo ahorita? Y dice acá. No, pues en un salón voy a que te regue la mañana. Es que tú lo estás haciendo mal, hijo. Mejor no me ayudes. Ahí está. Uno. A uno. Ok, va. Y me levanto a las cuatro cuarentenas de la mañana. Tienes que ser en cuatro partes. Ahí va. A ver, espérate. Un verbo a norte. Ándale, ándale. Así, así. Saludos a todos los de mis compañeros de allá. Así, gira. ¡Ay! ¡Dos! Llevamos dos, llevamos dos. Le vamos ganando panini. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde te encontramos? Ay, no, a mí no me encuentro en ningún lado. Yo creo que nadie me busque. A ver, a mí nadie me busque. Estoy mirando pecho. Oye, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dando clases. Dijo, ¿qué buenas faltas les hacen? Haces ejercicio. Yo quiero ir. Mucho ejercicio. Mucho ejercicio hago. Todo el día. Oye, ¿tienes podcast también? Tengo podcast de malinfluencia. Sí, muy padre también. Tocamos de todos los temas. Ni lo sabes doblar, muchacho. Te lo doblaste bien, muchacho. Oye, una pregunta para ti, Palene. Una pregunta. ¿Qué? No, ahorita no estoy contestando las preguntas. Ahorita no, ¿por qué? ¿Cuál es el artista más importante para ti que tú has conocido y que has entrevistado en tu podcast? Jenny Rivera hace muchos años cuando estábamos en la bandera. Ah, no, ahorita últimamente. Últimamente. Ay, pues a quién he entrevistado últimamente. Muy importante, muy interesante. Ay, no sé. Oye, han sido tantos. Muchos. Han sido muchos. Ahorita que han ido muy importantes todos ellos. Ay, Palene. Ay, espérate. No se dejan la ropa. Es que tú lo estás haciendo mal, hijo. A ver, espérate. A ver, ahí va. Mira, no. Ay, ya me cansé. A ver, espérate. Es que este tú lo estás agarrando mal. Mira, está hecho chicharrón. Rápido, rápido. Eso, eso. Dale, dale. Ahí, ahí. Ahora, otro. Ahí está. Ahora, saca otro. Espérate, saca otro. Es que tú me quieres entrevistar. No puedo, no puedo, no puedo. O hago una cosa o hago otra, hijo. Uno, cuatro. Ahí está. Tres, dos. Ok, vamos a contar cuántas piezas. ¿Cuántas piezas tienen ustedes? A ver, cuéntelas. Tenemos una ropita, dos ropitas, tres ropitas. Eso. No, hombre, ya nos ganaron. No, pues es que lo hice, está amamantando. Nada que ver eso. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, lo hice tardar como dos minutos en robar ropa. En doblar ropa. Pero mal doblada, fíjate. Exacto. Mal doblada. Exacto. Mal doblada, sin calidad. Sin el ISO 9000. Sin el ISO 9000. Exacto. Ocho en ropitas. Mira, esta no valió, porque esta pues ya nada más la venté. Vamos. Contamos y dice, una, dos, tres, ahí está una. Eso. Ayúdame, madre. Espérate, 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 échale, échale, échale. No puedo, no puedo. Cuatro, cinco, seis ropitas. No, lo que pasa es que el ISO te trae más cosas de bebés. Ay, yo estoy bien cansado. Chocala, madre, chocala. Chocala, chocala. Eso, eso, eso. Vamos a ver quién es la más rápida y más inteligente. ¿Quién es más inteligente? No, yo no, yo no. Chocala, chocala. Vámonos al próximo reto. La fiesta del show ya llegó. La fiesta con Johnny y con Josh. La fiesta aquí ya se prendió. Tres, dos, uno. La fiesta del show ya comenzó. Sí. Pues ya estamos listos. Acá fuera de cámaras, Eloisa, no dejes cargar panini que no ha ganado ninguna. No, 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 ella puede, ella puede. Sabes que es que ella trae más pila, más... Está despierta. Es que ella ensayó en su casa. Sí, sí, sí. Ella ensayó en su casa. Y es que ella los ve seguidos. Exacto. Llámese las dinámicas. Exacto. Bueno, para todos los que nos están viendo en otras partes de Nuevo, de Monterrey, del mundo, es que estamos en un programa de televisión, se llama Gente Regi, entonces ella está con nosotros en el programa de las mañanas, hace dinámicas y algunas de esas ya se las sabe. Sí. Ya tiene cargador. Trae ventaja, trae aventaja. Lo siento. Ok, ¿de qué se trata este reto? Este último reto vale por mil puntos, entonces la que gana este reto gana todo. ¿Mil pesos? ¿No? ¿Escuché mil pesos? Todo o nada, todo o nada. Ok, ¿qué hay que hacer, hijo? Muy bien, vamos a armar palabras de un campo semático, por ejemplo, vamos a hacer un tema y ustedes van a armar palabras de ese tema. Ok, por ejemplo, una escuela, ¿qué hay en una escuela? Bancos, lápices, maestras, amigos, exacto, muy bien. El equipo que tenga más palabras es el equipo que va a ganar, tienen un tiempo límite. Ok. ¿De cuánto, de cuánto? Tres minutos, nada más, ok. Muy bien. Bien, exacto. Atención, si quieres. Y soporta. Dijo. Lo que haya en una escuela y el reto comienza. El reto comienza en tres, dos, uno. Cosas que hay en una escuela que haces con la L. Yo te la pongo, yo te la pongo. Ey, ¿ya las tenías viste, Vanili? ¿Qué es? Estoy buscando, estoy buscando. ¿Quién te la buscas? ¿Quién te la buscas? Ah, perdón. Ma, ma. ¿Qué vas a poner? Yo te ayudo, yo te ayudo. Libros, libros. Libros, libros. ¿Qué hay en la escuela? Una B, una B. Una B, una B. De bueno. De bueno, pero no hay nada. No, hombre. Aquí está, B. B, B, B. Listo. Por aquí la vi, por aquí la vi la R. Estoy lista para esto, pero... ¡Córrele, córrele, córrele! Es que como que la R se... ¡La O, la O! Se pierde, se pierde. Llevamos una, llevamos una. Vámonos, vámonos. A ver, ma. Nada más les estás tirando el O. ¡Ah! ¡Eso! Yo te ayudo. La R, la R. La S, la S, espérate. Es que el O, ya se la sabe. No, la R. Están jugando conmigo. Deben cuento bastantes veces el Nejel de Regia. ¡Andale! ¡Ah! No, no, ese es una Z, hija. Se vale, se vale. Maestra conmigo está. Hay una O, hay una O. Bien recordó el bebé. Ya se levantó. Ya se levantó el bebé. Y tú aquí jugando. Y el otro que quiere vive. ¡Córrele, córrele! A ver. No, no, mira. La R. Se comieron las 10. La R. Se comieron las 10. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Mira, bueno, la T. ¡Un minuto, un minuto! Maestro. ¡Cuál es la R! O como dicen los niños, maestros. Maestros, maestros. Maestros. Era de clínica. Sí, me hace así. Maestro. Porque era de clínica. Ni modo, ni modo. Otra, otra, otra. Este, este. Ay, bueno, no. Otra fácil. Mamás, mamás. Mamás, ahí es la escuela. Sí, pues sí. Mamás, las mesias. Mamás mesias que andan fregando. ¡Córrele, córrele! Niño. A la maestra, mamás. ¡Ahí voy, mamás! Ah, otra. Aquí está. Niño, niño. Vamos bien, vamos. La iglesia, la iglesia. Bancos, bancos. Bancos, bancos. Vamos a decirle bancos. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Niño. Niño, niño. ¡Pero qué interventora! ¡Rápido, Manene! La interventora, pues no encuentro la B, de banco. No, hombre. Bueno, la P. La P, por si hay un perro. En la escuela siempre hay un perro callejero. Exacto. Vamos a ver. En la mascota de la escuela. En la mascota. ¿Qué palabras hicieron ustedes? Tenemos tres. Y una letra más. Pero te voy a decir que esta no la puse yo, la puso él, que es muy analfabeta. ¿Por qué? Es que vengo de fuera pública. Aquí está la R. Aquí está la R. Dice libro. El nervio, el nervio. Maestro. Yo la busqué por todas partes. Mamá. Pero ahí no lleva acento. Mamás. Mamá. Mamá. No pusiste más. No me estés inventando. Ay, no. No me inventes. Ustedes, ¿cuántas palabras tienen? Mira, ahí va, ahí va. Ay, ni una. Tenemos maestro. Maestro. ¿Cuánto al lado? ¿Cuánto al lado? En Inglaterra se dice maestro. Aquí está la R. Maestro. 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 Tenemos. No, hombre. Tenemos la palabra que se dice boom. ¿Cuánto? Cuando cierran la puerta, ¿qué hacen? No. No, fea. Aquí no. ¿Qué hay también? Dos no. Fea. ¿Qué hay en las escuelas? Pues feas. No. Ay, no. No es cierto. A ver. Yo tengo una pregunta para ustedes. Hay niños. ¿Eran del equipo de las bonitas o de las feas? Yo de las bonitas, de las populares. De las populares. Exacto. Exacto. Y de las que hechizaban. El relajo, el desorden. Siempre. Ok, ok. Niño. Niño. Una, dos, tres, cuatro palabras. Yo tengo tres, pero la vez ahí va a tener otra. Así que la niña. No, pero aparte esas son más de escuela que las mías. Ay, no es cierto. ¿Por qué? No pierdas. Ah, pero. Sí, porque boom, no hay que ver. Es la de la puerta. No, 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 no. Bueno. ¿Qué te parece si hicimos un desempate? Un desempate. Desempate. Ok. Una más. La persona. De lo que sea. Desde aquí. Desde aquí. Nada más. Desde aquí. A ver. Quitamos la P para que sea parejo de P. Órale. ¿Va? Se le quedó ahí el desee. Ok. Ya sí. Ya sí. El equipo que tenga al menos una palabra de lo que sea, ese equipo va a ganar. Ya sea Panini o el equipo de Eloisa. Y puede ser lo que sea. Ahí va. Y el reto comienza. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Ahora, mira. Ahora, vámonos. Ponle la P. Búscame la P. La P, la P, la P. Te veo sin que hacer. Te veo sin que hacer. Echa. Aquí está. Pero ¿qué vas a escribir? La P. Ah, lápiz. Claro. La P de bueno. Mira, no pega. Mira, con saliva, con saliva pega. Ahí la ve, la ve. Aquí está. Lápiz. ¡Listo! Mira, la Z es que la... Tenemos la palabra. Ya tenemos la palabra. ¿Cuál es? Pura gente vieja. ¡No, ya no sé! ¿Eso qué? Sácate. Sácate la porra, tramposo. No, 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 no. Mira, aquí la voy a cantar allí. Ay. Pero se cayó la P. Mira, ahí va. ¿Eso qué? ¿Eso qué? La I. La, pero es aquí. Esa es la T. La. Bló. Ah, la. Falta la P. Falta la P. Falta la L. ¡Falta la L! ¡Corre el hielo! Así. O sea, la I. Ya caen a la batirroca. ¡Papel! ¡Tiempo! ¡Papel! ¡Ay! ¡Papel! ¡Papel! Pero eso no pega producción. Anda mala esta vez. ¿Qué dice producción? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡Panini! Porque yo, si algo he hecho bien, es estudiar. Claro, claro. Es estudiada. Chica estudiada. Oigan, pues se dirigieron. ¿Qué les pareció? Sí, estuvo bien padre. Traten los pasos a todos estos muchachos muy entretenidos. Próxima fiesta, este, gratis. ¡Ah! Para Isabela. Claro. Sí, por favor. Claro. Pues ahora sí, Panini estaba hablando de un tema muy padre para nosotros, porque esto es lo que usted puede disfrutar en su evento. A ver. Claro. Pues eso es lo que usted puede ver en su evento, vivirlo ahí en persona, así como ellas lo están haciendo en este programa. ¿Qué les pareció, Carla, Elo? ¿Se divirtieron o no se divirtieron? Estuvo padre. Sí, me encantó. ¿Qué les cambiaría a los conductores? Nada. Nada. No, no. Vamos a ser muy divertidos los conductores. Muy bien, excelente. Excelente trabajo. Síganos. Sí, me encantó. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales, Panini. En redes sociales, Kpanini.mx, en Facebook, y en Instagram, y en TikTok, y en todas las... Ok. ¿Qué subes? ¿Qué contenido subes? ¿Qué contenido subes? Búsquenla. Oye, haces ejercicio, haces podcast. ¿A qué hora duermes? A las nueve de la noche, dormidos, los niños y yo. Duérmose. A las cinco y media me levanto. ¡Wow! Elo también. Sí, yo también, yo también. Es que si no, no la haces. Sí, verdad. ¿Verdad, Arma? Sí. ¿Verdad que sí? Cuando tienes hijos, el día tiene que empezar mucho antes. Muy temprano. Elo, ¿dónde te podemos encontrar? A mí, Eloisa Acevedo, en todas las redes sociales, igual, Instagram, Facebook, y TikTok. Yo dije, la van a encontrar a las cinco de la mañana entrenando. A las cinco de la mañana entrenando también. A Panini también. A Panini y a mí, en gente regia a las nueve de la mañana. Y ahí en mi salón también, ahí en la línea, las tardes. Muy bien. Pues, esto ha sido todo por hoy. Ni modo. Cada inicio tiene su fin. Y esto fue el cuarto de retos con Johnny y Josh. ¡Vámonos! Gracias, chicos. Bye, bye, bye. Bye. Llegaron para estilos de la mayor diversión. En YouTube, en TikTok y en la televisión. Siempre con alegría y un estilo especial. Si estás con nosotros, tu día será genial. La fiesta, el show, la fiesta, el show. Somos tus amigos, Johnny y Josh. La fiesta, el show, la fiesta, el show. Dobre energía, doble diversión. ¡Sí! Gracias por ver el video.